Son las seis de la mañana con 43 minutos para que no se le haga tarde en sus actividades y déjame contarle ahora la historia de don Antonio. Él es un hombre que fue víctima de un asalto y solicitó ayuda a través de TV Azteca Jalisco. De inmediato usted participó con nosotros para sumar esfuerzos y de esta manera pues esta familia pudiera salir adelante. Así es que lo invito a conocer este caso. En Fuerza Informativa Azteca le dimos a conocer la historia de don Antonio quien en un intento de asalto al llegar a su casa en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan resultó con varias lesiones. Una de ellas fue fractura en su brazo derecho. Tras darse a conocer el caso surgieron manos de ayuda como la señora Ruth quien donó pañales y dinero para que don Antonio sea intervenido. Pues por la necesidad que sé que en su situación está difícil por tener una hija con problemas de movilidad y aparte el señor se quedó sin trabajo y pues es un poquito que podemos ayudar a la gente. Al llegar a la casa de don Antonio este no pudo contener las lágrimas. Entre las cosas donadas y van pañales para su hija Viviana quien padece parálisis cerebral. Pues ya al 20 me operan, ya está todo programado y ya mis sabios al día 20. Y ahorita como no puedo pues no puedo trabajar y muchísimas gracias a las personas que viven los viernes. Desde principios de mayo que ocurrió el intento de asalto a la fecha, este hombre de 55 años ha mantenido a su familia con la venta de cosas en el tianguis. Y hasta que se recupere de su lesión podrá regresar a su oficio como albañil y volver a subirse a su bici que defendió de los zampones. Con imágenes de Fernando Chávez, Celina Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Muchísimas gracias.